MF es una empresa líder en servicios industriales y particulares con más de 30 años al servicio de sus clientes. Contamos con una amplia experiencia en el retiro, transporte y tratamiento de residuos de hidrocarburos y sólidos contaminados. La empresa cuenta con una extensa flota de camiones y equipos especializados, como así también para realizar destapes industriales y particulares realizados con un sistema de equipos hidrojet. Este servicio consiste en la limpieza y desobstrucción mediante equipos de alta presión, de líneas de lodos grasos, alcantarizados y tuberías en general. La firma posee entre su flota de camiones vehículos con equipos con alto poder de vacío para realizar desagotes de residuos no especiales, tanto industriales como cloacales. MF es una empresa comprometida con la conservación del medio ambiente y sus recursos y a tal fin hemos realizado un estudio de impacto ambiental en la zona de nuestra planta de tratamiento, lo que nos compromete a largo plazo con la sustentabilidad del área de influencia. MFs 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 MFs